Desde octubre, en mi cumpleaños ella estuvo conmigo Valentino. ¿Desde qué momento empezaron a decir que la G y yo teníamos algo? O sea, de verdad, háblame en serio, se los juro por Dios. Desde lo de Cartagena. Ok. ¿Qué ha pasado en Cartagena? Desde Cartagena, en el yate. ¿Por qué? Porque estaba mucho con ella, porque mi amiga estaba impulsada, porque acababa de terminar una relación de 10 meses. Y porque me dijo que me necesitaba. Por eso. Y tenía una película sin sentido. O sea, si yo hubiera sabido, si me hubieran dicho, Valeria, hay gente de mierda. Hay gente de mierda. Si me hubieran dicho en ese día, en ese día te lo digo, G. Yo puedo estar contigo, te lo juro. Pero por precaución. Me voy a mejorar ejemplos. Y estoy contigo cuando me necesites en privado. No sé si no son ustedes. No sé si no son ustedes. Por eso hay gente de mierda. No ustedes. No sé si no son ustedes. Yo sé que no son todos. Y gracias a Dios que no sean todos. De verdad. Y yo sé y leo quién es. Quienes están ahí. Lo sé. No, lamentablemente, o sea, yo, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo de ustedes, demasiado apoyo de ustedes, y estoy muy agradecida con eso, demasiado agradecida con eso. Pero esto ya se fue un punto en el que afectó la confianza, literal, o sea, a entender. Yo sé que lo mío y lo de Yurie es algo muy puro, y lo tengo muy claro, y me parece bonito, me parece sincero, me parece único, y por eso me pongo muy triste, porque, o sea. Yurie, desde que mis amigas de las redes me conocen, ellas saben que yo soy muy inocente, y ellas saben que yo soy muy novia, pues, y no sé, siempre me llevo lo bueno a la gente, y cuando me hacen cosas así, es como, puta, yo qué he hecho, no sé me va a entender, o sea, qué he hecho, qué he hecho para que, para que me hagan esto me va a entender, siempre es así, siempre es así. Te juro, alguien es, es mala conmigo, marica, y yo, me dicen, como contéstale duro, o, no duro de gritar, sino fuerte, como, 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 para hacerme respetar, yo lo mando súper tierno, tipo, no sé, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Entonces, como que, siempre busco ayuda cuando tengo que pelear, no pelear, sino que, como, ser dura en el sentido de, no, marica, voy a dejar de tomar, se lo juro, por Dios, voy a dejar de tomar, no pelear, tú te lo voy a tomar. Se lo juro. La pelo, asquerosa pelota, pinche grana. Entonces, esto, o sea, le estoy hablando desde yo, o sea, aquí me están conociendo mal, ¿no? Entonces, esto me ha hecho, como, pensar, marica, tengo que intentar de ser tan buena, ¿se van a entender? Tengo que dejar de esperar que todo el mundo es igual que yo, o que todo el mundo piensa que el amor es rosas, o que las amistades son sinceras todas. ¿Por qué? Porque si sigo pensando, que todo es bonito, que todos no tienen intenciones malas, voy a terminar muy mal, en el sentido de que me van a lastimar demasiado, y más en este mundo de las redes sociales. Obviamente, no lo voy a hacer así, no voy a hacer así jamás, nunca, porque eso es perder mi esencia, eso es perder lo que soy yo, eso es perder lo que han enseñado mis papás. Pero sí, aprenderé a hacer un poco más, ¿cómo lo explico? Pero sí, un poco más aterrizada con las personas. No todas son tan buenas como lo que dicen. Ni todas tus amigas son tan amigas tuyas. Eso lo estuve recapacitando también, cuando necesitaba apoyo de unas amigas y nunca más querían. Los amigas de la universidad, lamentablemente, sí me han escrito y no les he contestado, porque ni siquiera tengo, tengo como, no sé qué decirles, les he sincero, no sé qué decirles. Ellas son mi espacio seguro, literal, ellas son mi espacio seguro, y no me gusta meterlas en esto de las redes, aunque ellas se metieron, ¿no? Porque crecieron y eso, entonces les quieren ahora. Pero como que no les quiero contestar, sí, eso es sincero. No quiero que se pongan, o sea, no quiero que se preocupen conmigo. No quiero eso. No quiero eso. No quiero eso. No quiero eso. espero que eso no pase espero que eso no pase eso no va a pasar espero que no espero que no de verdad espero que no pero a veces uno no manda en el corazón de la otra persona o sea lo bueno es que estamos viendo ¿dónde estaba mi jocito? ¿dónde está 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 mi jocito? cuando ven el apoyo que tenemos, se lo digo en serio, y que ustedes nos han acogido también es raro, porque hay muchas parejas, muchas parejas, pero porque la nuestra, o sea, ¿sí me ha entendido? ¿sí me ha entendido? es como que somos más agradecidas con eso, porque o sea, hay muchas, hay muchas parejas, demasiadas, por la conexión y la buena vida que hace mucho, eso no lo sabía, y también me haría todo el pedo que aromó X persona, pues ya saben quién, y que esa persona diga como que no, fue una relación de cuatro años escondida, eso es lo que a mí me hizo recapacitar en el sentido de, hay mucha gente que también está en lo mismo que yo, o pasó lo mismo que yo, que fue esconder un amor, que fue esconderte a ti, llegar a tu casa y fingir ser otra persona, ¿sí me va a entender? hay mucha gente que está o pasó por eso también, entonces yo dije, no marica, no me gustó que mi ex haya publicado toda esa mierda, que yo fue, yo sé cómo fueron las cosas y prefiero que me callaba por respeto a ella y por, porque la amé en algún momento, porque le tengo respeto a uno, pero no se puede meter con el proceso de alguien que no ha salido del clóset, ni tampoco decir, o pensar que está bien, que esté mal, que ya no pudo salir del clóset, ¿se va a entender? creo que me estoy entendiendo, espero que sí. Por ejemplo yo, toda mi vida, toda mi vida he sido rey, rey gay, rey gay, se los juro perdido, intenté tener dos normas, uno solo lo tenía porque yo le gustaba, y dije, bueno vamos a intentarlo, el otro porque me parecía lindo, nos gustábamos, entonces siempre, en toda mi familia siempre fue un proceso muy difícil, aunque mi papá deben saber, desde que nací yo era rey gay, yo bailaba como un niño, no sé por qué, o sea, era muy masculino, pero ahora soy más femenino, no sé por qué tampoco, no soy bi, soy lesbiana, entonces, yo antes decía que era bi como por cogerla suave, que la gente diga, ah ok, es bi, pero no, ya me vale mierda, ya me vale mierda, ya tengo que decir lo que soy, así, entonces, entonces claro, yo llegué a Montería, les voy a contar una historia, llegué a Montería, porque en las demás ciudades yo, yo marica, yo re x, o sea, yo no, yo no hacía nada, llegué a Montería, y el primer año yo nunca conocí ninguna niña que me me daba la atención, si le estoy sincera, ninguna, hasta que llegó el 2017, que fue en once, en donde yo conocí a una persona, fue muy raro como nos conocimos, porque nosotros nunca nos habíamos visto desde que yo llegué al colegio, o sea, ninguna de las dos nos habíamos visto, y claro, lamentablemente, yo le dije a esa persona como, mira, yo en estos momentos yo no soy una persona libre, no te puedo dar un amor libre, si tu decides estar conmigo, ya es tu decisión, pero yo no creo que sea capaz, ahorita a mi madre, lo deseo de mi papá, que soy lesbiana, porque, porque mi papá son pastores, mi papá son cristianos, mis papás tienen una iglesia, mi papá es paisa, ¿entienden?, es conservador, por ende, era muy difícil decir, yo decirle a un pastor, soy lesbiana, y tras de eso, que mi tío, que no me cae tan bien, decía, que es una enfermedad, hizo hasta un libro, hizo hasta un libro, diciendo que es una enfermedad, que eso se curaba, entonces, claro, ¿cómo vas a decirle a tu mamá y a tu papá? No, soy lesbiana, no era capaz, y eso hay que respetar, eso hay que respetar, una persona no es capaz todavía de, ni siquiera aceptarse a sí misma, porque yo antes era como, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué a mí? O sea, que esa pica una hija de pastores, y que toda, toda su familia es cristiana, ¿por qué yo salí de la noche? ¿por qué? Entonces, claro, yo veía a un primo mío con una novia, re-hétero, a mi prima, con un novio, re-hétero también, y si me preguntaban a mí por mi novia, yo era como, Sí, sí, pronto. Entonces, como que todo eso a una persona le afecta, y una persona también es como, no soy capaz todavía de aceptar mi sexualidad, y si ni siquiera me acepto yo, ¿cómo voy a decirlo y decir, no papá, soy lesbiana, acéptenme? No, eso no se puede, es un proceso, mi proceso duró cuatro años, duró cuatro años, lamentablemente para esa persona con la que estoy cuatro años, yo siempre fui sincera, y siempre le dije, yo ahorita no te puedo dar un amor libre, yo no puedo ahorita darte un amor libre, y yo la dejaba ir, pero ella se quedaba, ¿qué hago yo? Yo disfrutar, o sea, disfrutar y pensar en no afectar a la otra persona con mi proceso, entonces, resulta que acontece que como Montería es un pueblo, un pueblo, una persona zapa ahí que tenía envidia de cómo yo estaba, le dijo a mis papás que yo tenía novia, y dijo la palabra, y dijo la palabra, entonces, yo tampoco entendí por qué se quejó después, ella fue la que decidió estar conmigo cuatro años escondida, o el don no es la culpa, no todos entienden, y eso se llama algo mismo, suelo pensar en uno, eso es lo mismo. Entonces, esa persona le dijo a mis papás que yo era, estaba con una mujer, me quitaron el celular a mis papás, o sea, yo no, yo no culpo a mis papás, nunca, nunca lo escucho, porque yo les mentí, les mentí, les mentí, nunca les dije a ellos que era muy poliviana, yo no los culpo por lo que hicieron, o sea, por lo que hicieron conmigo, no los culpo, y siempre, créanme que siempre estaré muy agradecidos con ellos por su crianza, por todo, porque por más que un papá diga que fue culpa de ellos, de que no se vuelva gay, es mentira, marica, uno nací así, o sea, yo nací así, yo nací arepera, ellos no tienen la culpa, al contrario, yo me hicieron una mejor persona, todo lo que sé, y todo lo que soy, es por ellos, no me entienden, o sea, ellos, o sea, cómo implican a mí que yo saliera arepera, en un mundo cristiano, con papás éteros, fue culpa de ellos, no, marica, digo, es mi suena arepera, ché, es culpa de Dios, amigo, siempre, entonces, ¿en dónde iba? A ver, ah, mi papá se enteraron, mi papá se enteraron, y me quitaron el celular, me hicieron bloquear a esa persona, me pusieron a leer la Biblia todos los días a las seis de la mañana, empezaron a hablar, empezaron a decir que estaba mal, que no estaba correcto, que, bueno, todo eso no, pasó un año, y yo ya, supuestamente, era hetero, ¿no? Supuestamente ya, hetero por siempre, y para siempre. y luego llegó otra persona, que me tenía envidia, porque me estaba yendo bien en el canto, y a él no, se llama, no me, yo decía el nombre, pero luego lo quemaron, y no, no quiero que, no quiero que lo, no quiero que lo conozcan, y lo reconozcan, y nada, no quiero nada, porque si, si fue un hijo de puta, o sea, se lo digo verdad, yo no le cojo la mano a nadie, pero él, si fue un hijo de puta, o sea, se lo digo en serio, fue un hijo de puta, o sea, de verdad, es que me acuerdo y me sorprende del hijo de puta que fue, se los juro, por Dios, sí, luego se hacen famosos, exactamente, y no, él no se me va a hacer eso, y menos como la persona, bueno, ya no me va a hacer, cuando no le tengo rencor, simplemente es impresión de la hijo de puta que fue, entonces, fue el hijo de mi papá, es que estaba con esa persona, y luego me llamaron, y me dijeron, que en donde estaba, con quien estaba, yo les tuve que decir, obviamente, otra vez me quitaron el celular, vuelve y juega, todo lo fucking día, leer la Biblia, menos mal nunca me lloraron a ninguno de esos campamentos que, que me hacen la exorciación, no, gracias, vuelve y juega, mis papás pensaban que era él, hasta que, por amor, y trabajo por amor, yo decidí hablar, con mis papás, para que me dejaran, me dejaran, ah, pues solamente decirles que era a mí, y, para que me dejaran salir con esa persona, eso fue apenas el año pasado, en 2021, estamos en 2022, dígame que sí, sí, marica, qué año es hoy, sí, pero divertido, porque, el año pasado, no entendíamos, les dije, pues, que ya no aguantaba más, porque, yo, lamentablemente, por, 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 por ese choque de culturas, o por ese choque de pensamientos, mis papás y yo, en esa parte, no les tengo mucha confianza, se va a entender, o sea, yo nunca les cuento a mis papás, cuando estoy enamorada, cuando me gusta alguien, cuando estoy mal con esa persona, cuando con esa persona tenemos problemas, no les cuento eso, ¿por qué? porque yo, que he traumado, a ti, entonces, aunque esa confianza, no la, no la tengo como espacio, me cuesta, me cuesta un poco, no lo voy a negar, entonces, les tuve que decir a ellos, que yo la vi, obviamente, mis papás dijeron, como ya lo sabíamos, después de tantas veces, de ponerte de la Biblia, y no has cambiado chica, eso es porque, si eres, yo sí soy, y ya, mi papá y mi mamá, se pusieron a llorar, me dijeron que mamá mucho, obviamente, ellos no, no les gusta, y tampoco aceptan eso, pero, ah no, que ellos no lo apoyan, pero que igual me aceptan, y yo les decía, como, eh, que yo sea gay, no significa, que no sea la Valeria, que siempre, han visto, o han conocido, ¿no? pero para ellos, eso es como que, ya cambió, ya cambió la cara, ya cambió todo, pero pues ya soy otra persona, sí, igual soy Arepera, ¿no? soy la misma, eso es lo que más bonito, porque, re marica, una Arepera, cuando es hetero, se ve horrible, y cuando sale el clóset, se ve linda, ¿o no? Entonces, hubo un momento en el que mi papá, esa, esa parte, sí, a mí, sí me dolió, a mí, sí me dolió, y mi papá me dijo, bueno, creo que eso no es de lo contrario, bueno, sí no es de lo contrario, como, yo no voy a ir a tu boda, si te llegas a casar, y yo, igual ni quería, no me tengo, pero sí, me dijo eso, y yo quedé en shock, porque, mi papá siempre, siempre, desde pequeñina, siempre me decían, yo te voy a casar a ti, o, yo te voy a entregar, o, vale más así, es claro, si tu papá llega y te dice, no voy a ir a tu boda, si te llegas a casar con una mujer, es duro, y duele comer putas, eso fue el año pasado, en noviembre, creo, gracias a Dios, ahora, como, como me ven feliz, me ven bien, no me ven preocupada, como cuando estaba con una otra persona, pero una otra persona pasaba preocupada, pasaba enojada, pasaba, grosera, era otra persona, se los juro por Dios, era otra persona, y, y, y que, entonces, ahora es más, como, como está Yuri, como estás tú, como, les falta algo, vainas así, uno siempre piensa, uno siempre piensa que, que la, o sea, porque no te aceptaron en un tiempo, ahora sí, a tu vas, ahora sí, ahora sí, según, según mi papá, sí, uno siempre piensa que, 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 no digas que la pena, me la quedan mal, pero, de una u otra manera, si tu papás no te aman, el resto de tu vida, no te aman, o no te amaron, o, no eran tus reales papás, porque, marica, yo no sé por qué, uno siempre encuentra como, papás, que no son de sangre, la mamá de mi buena amiga, es como mi mamá, y si mis papás no me llegan a hablar, obviamente me van a doler, obviamente va a estar triste, porque es mi sangre, es mi familia, pero, ¿qué pasa cuando tu mamá, ni siquiera te quiere ver, ni siquiera te ama, y deja a un lado, que eres gay, o que eres lo que sea, solo para estar contigo, porque es tu mamá, eso no lo hace una mamá real, yo, eso lo aprendí, porque fue fuerte, cuando una persona me dijo eso, me dijo, porque yo me acuerdo que, mi mamá no me ha hablado por un tiempo, no por un tiempo, no, por una semana, y me decían, como, si tu mamá te deja hablar, obviamente te va a poner a llorar, obviamente te va a doler, obviamente a ti te va a poner triste, porque es normal, es tu mamá, pero tienes a otra mamá, que también está ahí para ti, que eso sí demuestra ser una mamá, ¿me entiendes? esa, ¿ya? ¿ya? ¿te vas a maquillar? ¿ya te maquillaste? es que yo estoy hablando mucho, ¿ya? no se me perdió, ¿qué cosa? no se me perdió, aquí está el otro areto, pensé que se me había perdido un areto, y ya, eso es lo único que tenía que decir, y, 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 ¡Gracias!